Hola, hola para todos. Buenas tardes. Un segundo cuadro de otra cosa. Hola. Estoy transmitiendo desde el móvil. Los veo por aquí por el computador. Saludos para todos. Mi nombre es Diego. Un placer de nuevo con ustedes. Hemos podido organizar aquí otro evento en directo. Espero que les guste. Saludos a Jordi. Aquí ya veo que se están conectando la gente. Estoy aquí ultimando unos detallitos de sonido. Me gustaría que me confirmaran también el sonido como está. Y bueno, estoy aquí hasta ahorita empezando. Un segundo, un momento por favor. Puedo abrir aquí una cosa. Y ya vamos a empezar algo de música, algo de rock. Dicen que no me oye en el momento. ¿Ya me escucháis? Si se escucha. ¿Se escucha la guitarra? ¿Ya se escucha bien? Por favor me avisan. He subido todo el volumen al teléfono para que se pueda escuchar. ¿Qué tal? Un momento por favor. Ahora sí. ¿Va mejor? Me confirman por favor el sonido. Vamos a hacer una prueba. Así rápida. A ver qué tal. Miren primero la birra. La fuerza. Confírmeme por favor que será bien. Voy a hacer una prueba del sonido. Y comenzamos. ¿Vale? Saludos para todos. Gente que se está uniendo. Jordi, gracias. Mortrex. Saludos mi negro. Eternal Production y company. Ahora mejor. ¿Vale? Ahora mejor. Vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Rápidamente y comenzamos. A ver qué tal se suena esto. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Qué tal? Vale, vale. Esa es una, 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 una. prueba de sonido, ahora si vamos a empezar chicos ¿vale? un momento, que quería saber que todo estuviera bien quiero empezar con una introducción de una balada de flamenco, espero que les guste la base rítmica no es mía, la melodía es mía, hay unas cosas que estoy componiendo pero todavía no he terminado algunas cosas como las baterías y bajos entonces sigo ahorita con estos temas así que son bases y los he compuesto la melodía, lo voy a hacer también por ahí un pequeño tributo a una banda ¿vale? empezamos con esto espero que les guste vamos subiendo ¿vale? salud bien vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, un pequeño comienzo ahí, bastante sentido, con mucho sentimiento, en estos momentos un poco complicados para todos. Bueno, vamos con algo un poco más fuerte, más alegre. Ya metiéndonos en el video. Un tema de rock, un poco de... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos a Juan Manuel. Gracias. Bueno, por aquí me preguntan Alicia. Saludos. Gracias. Por supuesto. También peticiones. Bueno. Les cuento. Yo tengo mi banda de heavy metal. Se llama Aguila Blanca. Hacemos nuestros propios temas. Hago un poco de metal progresivo. Lo mío pues es un poco más También me gusta el neoclásico Metal neoclásico Un poco de Wingman Digamos que todo eso es mi variante Pero ya hago mis cosas Soy más un poco compositor y arreglista También he colaborado con varias bandas También soy músico de sesión Me pregunta José María En qué grupo estoy tocando Y pues estos son temas solistas Esto lo que hago es También estoy preparando mi disco De mis propios temas En los cuales pues Prácticamente hago todo Si no que no he terminado muchas cosas Porque tengo que meter batería abajo Entonces pues ahí estoy en el tema Ahí les voy haciendo Les voy montando cositas Y por supuesto estoy preparando también Unos temas únicamente Más que todo enfocado al trash Al desmetal de los años 80 Que es parte de mi influencia Mucho del metal melódico Por ejemplo Children's Bottom Me encanta por ejemplo Exos, Luz, Cáncer Todo eso Claro que Voy a aceptar peticiones Y si la gente Si queréis escuchar algún tema Lo avisáis Y lo montamos con tiempo Lo mío también es un poco más instrumental ¿No? Me encanta la guitarra rítmica también Pero pues el tema mío También me gusta mucho El shred Que es el tema de virtuosismo Rapidez Alpegios Todo este cuento Pero por supuesto Ahí estamos en contacto Voy a hacer otros temas Otras dos o tres temitas Apenas para el tiempo Y por supuesto Que acepto peticiones Bueno No toco Digamos que New metal No me gusta el No me gusta Me gusta poco el new metal Me gusta No me gusta casi Pues cosas de Tengo muchas influencias De eso Pero pues Prácticamente no toco mucho Mucho de eso ¿No? Me gusta también El trash ochentero Creator Destruction Y también Hace acomodo A mi estilo ¿No? Voy con esta canción Espero que les guste Es un tributo Acomodado a mi modo Vamos a ver Que tal suena A ver Que me dicen Teño Eres Ê Teño 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 Y Teño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con la ayuda del Dios de la energía suprema que podamos seguir disfrutando pronto de buenas noches, buenas tardes de metal, de rock. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. y, Gracias. y, 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 Que tal Los debo Gracias Por los comentarios Saludos para todos los que se están conectando Para todos los que se están viendo José Luis, saludos Jordi, Metallica Uff, Metallica José Luis, Javier Saludos para Javi José, saludos, Katy Saludos, Ana Joana José Luis José María, gracias Bueno Tenemos tiempo para la última Así rápidamente y terminamos ¿Vale? Ah, esto es un temazo Espero que les guste la última La última canción de Despedirme Bueno, ya saben También mi contacto por ahí Nos estamos hablando, yo también estoy pendiente de los demás músicos Saludos para todos los músicos, son músicos increíbles Y recuerden que la música es el idioma universal Espero que esto les guste Es un tema brutal también Vamos a ver que tal suena Salud Para todos los que estáis en Badalona Recordéis que A mi amigo David Del bar Calavera Tenemos un toque pendiente Esperemos que Pronto podamos hacerlo ¿Vale? Vamos con esta A ver que tal suena ¿Qué pasa? Eh Gracias por ver el video. 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 Gracias.